Amigos, seáis todo el mundo, bienvenidos un día más al canal de vuestro amigo el Yoshi Azulito Y en esta ocasión nos encontramos en BlackDF Craft Un servidor con muchísimos mods, casi 300 para Minecraft 1.18.2 Premium y no Premium De hecho, si eres un usuario Premium te recomiendo que escribas el comando barra Premium Para tener que estar evitando loggearte constantemente ¿Qué deciros de este fantástico server chicos? Para empezar, es 24-7 abierto, tiene un 0% de lag y un 100 de ping sin importar donde vivas A no ser que tengas una conexión de la NASA, de Kaquita, entonces pues claro, sería culpa de tu conexión Pero no contamos con eso en un principio Para poder acceder a jugar al server súper súper recomendable con vuestros amigos o para conocer gente nueva Os voy a dejar el link de los mods aquí abajito en la descripción junto con la IP Y por supuesto el Discord del server donde hay todo un equipo de staff esperando para ayudarte y responder todas tus dudas ¿A qué estás esperando amigo? ¿Aquí abajito? Sí, sí, abajito en la descripción tienes toda la información Por aquí podéis ver un poco todo el spawn, la verdad es que está súper súper bien ambientado Tenemos hasta un pequeño parkour para aquellos que estéis un poco más aburridos Pero claro, con tantos mods aquí no hay tiempo para aburrirnos Nos dice un NPC, bienvenido, así que vamos a hablar con él Y me dice, bienvenido a Black Death Crab, Jesús Esto es una pequeña introducción para que no tengas ninguna duda Tan solo dudará un par de minutos o menos Venga, pues vamos a darle allá, ¿no? Ya que somos más o menos nuevos, que nos enseñen un poquito Primero usa el comando menú para acceder a la zona de tutoriales Que es la primera zona que deberás ir donde están las normas del server Y tutoriales sobre protecciones, visiones, mercado, rango, etc. Ok, y por último usa el comando rules para ver las reglas del server Las reglas del server es algo, chicos, que yo normalmente os recomiendo que la leáis Porque vais a tardar un minuto y medio, sin exagerar, un minuto y medio Y os puede ayudar mucho a evitar cometer alguna inflación Luego me decís, me han baneado, me han baneado, sí Pero es que estás dedicado, haces cosas que no podías hacer, ¿me entiendes? Y también tienes el comando beneficios para ver los beneficios de tener rango de pago Para más información sobre los rangos en whattutorial y esto es todo Ok, usa el comando playerkizcrime comida y playerkizcrime usuario para recogir los kits Bueno, de usuario inicial Ok, yo ahora mismo tengo cositas, así que de momento no los voy a usar Lo que sí que vamos a usar es el comando menú Porque os quiero enseñar los lugares a los que vamos a poder acceder Fijaos, podemos ir al mercado Podemos usar el TP aleatorio para irnos a nuestro mundo survival Y que es la aventura de comienzo Luego tenemos por aquí un apartado de misiones Ok, vamos a ir a las misiones a ver las que hay Fijaos, ahora mismo tenemos misiones activas de Manolín, de Pepe, de Luisa Y si os dais cuenta están escalonadas por nivel también de Martina Uy, las aquí son muy bonitas, me estoy enamorando de algunos Luisa por favor no te muevas de aquí hasta que yo vuelva Luego tenemos aquí al señor Jesús Que también te va a mandar alguna misión Tal, señor Jesús Tú me suenas, yo a ti te conozco de algo A ver qué me cuenta Jesús Hola Jesús, ¿me ayudas con la misión número 10 del server? Ey, Jesús cuenta conmigo No, evidentemente cuenta conmigo Jesús Ningún loco le diría no sorrir ¿Vale? Jesús cuenta conmigo Ok, pues nada, aquí tenemos la misión de este Que es el mejor Me he enamorado, eh Si me estaba enamorando de Luisa De este chico yo creo que es para hacerle en el morro Muy bonito este dino azulito Pero más aparte continuamos Porque otra zona donde podemos ir es el tutorial Así que vamos a visitarlo A ver qué es lo que nos tienen que enseñar Tenemos aquí a toda esta gente Wow, bueno, la gente que hay Tutorial, vamos a ver qué nos dice Hola, aquí podrás encontrar toda la información del servidor Junto a la info en Discord Espero que te diviertas Gracias por estar en nuestra comunidad Gracias, no me hables así Aquí vemos que hay info sobre los kits Info de las dimensiones Porque vamos a tener muchos mods de dimensiones Ahora luego os lo enseñaré Info de rangos normales Cómo proteger una casa Info de rangos bits Normas del server Info variada Bueno, 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 pero bueno Info de misiones Info del PvP Y de los bug Vale, amigos Acerca de los rangos Tengo que deciros que hay dos posibilidades de obtener rango O con dinero real comprando un buen rango del server Que obviamente te va a dar muchas mejoras Kits muy poderosos O sea, kits bits Pero luego también tenemos la opción de conseguir un rango con dinero del juego Del servidor Vale, y ir escalando y mejorando Opción que muy pocos servidores Que yo ya he visto hasta el momento Implementen Y la verdad es que se agradece un montonazo Por último, chicos Acabo de venir al mercado Y debéis de saber que vamos a tener el mercado normal Legal Y también el mercado negro en este server A ver qué me vende este hombre Uh, por Golden Coins O Silver Coins Me vende minerales Que son muy tentadores, la verdad Y aquí ¿Tú qué me vendes, amigo mío? Me vende una Wayne Stone Lápiz de Azul y Nether Quarks Bueno, en verdad más cositas Fijaos Muchísimas materiales Y tal Que nos van a venir súper, súper bien Uy, estos mini pop Qué graciosos Vale, amigos Como veis es de noche Pero me he aventurado ya en mi mundo survival Y estoy viendo un montón de cosas que me llaman la atención Esos árboles tan guapísimos De color amarillo, naranja, degradado Aquí no sé exactamente qué es lo que es esto Parece como una especie de dimensión oscura, rara A ver si me voy a teletransportar o algo Yo no me he querido de ningún lado Yo es que no tengo ni casa Voy a coger por aquí el hacha Que me va a hacer falta Voy a equipar el casco ¿Qué es esto? ¿Este quién es? Bueno, bueno, bueno No viene con buenas intenciones, eh De Moonflower Madre mía Uy, zombie de nivel 5 ¿Habéis visto cuando me golpean que me hacen sangre y todo? De hecho me han dejado sangrando Me revientan, me revientan Uy, Jesús Uy, 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 uy Realiza el server también, cuanto menos, eh Bueno, 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 bueno Pero ya, ya, tranquilo Ya ha pasado, ya ha pasado, amigo Ya ha pasado, ya Ya está, ya está Qué pesado, tío Vámonos, vámonos Yo solo quería coger madera bonita Ah Súper guay este idioma también, eh Pero me están reventando un poco Igual debería de pelear con la espada Que carga más rápido Mira, 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 mira Eres muy pesado, eh, tío Eres muy pesado A ver si te mueres ya Muérete No, 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 no Corre, corre, Jesús Corre Uh, uh, uh Uh, 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 uh A ver si encuentro algún lugar tranquilo Y os puedo enseñar los mods Porque aquí, con este bicho Está complicado, eh Venga ya, hombre Muérete Es que no te mueres Ahora Ahí está Digo, si hombre no sabía morirse ¿Y esto qué? ¿Otro? Ah, no, es un mapache chetado Es un mapache chetado, tío Pero los mapaches son Son pacíficos en este juego Bueno, más bien neutrales A no ser que tú les ataque Y los provoques No creo que te hagan demasiado Vamos a ver si encontramos Alguna especie de cueva o algo Y vemos los mods Porque es que hay de todo, tío Esto es del gothic rpg De hecho ¿Habéis visto el mod de la física? Que al romper un bloque Plom El bloque cae No lo típico en minecraft Sino pues con física Leche Con la física y la química De toda la vida Esa asignatura que tú suspendes Pues bueno A ver ¿Dónde me puedo meter? Aquí estoy viendo un mineral Que bueno Me imagino que no podrá hacer Armaduras ni nada Pero si es que no es por la armadura Es por encontrar un hueco Donde esconderme No tengo Bueno, madera sí que tengo Piedra no Vale, me meto por aquí Y os enseño todos los mods Vamos a hacer con una especie De cuevecita Agradable Y chiquitita Bueno amigos Pues aquí me he metido No hay nadie invitado Espero que no entre ningún bicho raro Mientras que estoy En mi pequeña cueva Y ahora os voy a enseñar Y ahora os voy a enseñar los mods Preparados ¿Eh? Coger palomitas Porque empezamos con el World War Un mod para trabajar la madera El Verdur La verdad es que este mod no lo conozco Pero se agradece de que haya mods extraños Para no siempre encontrarnos los mismos ¿No? El Upgrade Aquatic Mod de criaturas acuáticas Muy guay Muy recomendable La verdad Me encanta Ojalá lo actualicen para la 1.20.1 Un Dead Un Leash Con nuevos enemigos Luego encontramos el Twig Undergarden Nueva dimensión Chicos Wow Pedazo de dimensión La Undergarden El Twilight Fares Este bosque crepuscular Donde nunca será de día Y un montón de bosses Y nuevos retos Os esperan Mod Super favorito de la gente Os los recomiendo un montón De hecho El Naga está ya por aquí Matando a gente En el chat Si os dais cuenta Luego encontramos el Spirit También por aquí El Structurize El Conjurer Que hay un montonazo Tío El Security Craft Que no podía faltar Obviamente Seguimos por aquí Con el Real RPG Fallen Adventures El Sea Dewellers Que hay uno de criaturas marinas El Real RPG Creps Parece que hay muchos mods RPG Nether The Light Tenemos también El Minecraft is Gun Para tener armas Que hay de todo Tío El Mini Colonies Fijaos para los pueblos De decoración El Mini Pops Para tener vuestros Funkos favoritos El Malum Como mod de magia Quiet Night Quest Luego tenemos Selly Jagger Invasion Isle Osberg Que vamos a encontrar dragones Chicos Esto es como un server De cómo entrenar a tu dragón Porque si Vamos a poder Que susto tío Hijo puta Como me has asustado Que estamos yo aquí enseñando los mods Y encima me escupe la llama Me cago en la mab ¿Por qué tenéis que entrar aquí Hasta abajo de tierra tío? Tenéis que perturbar mi descanso Bueno bueno Me leo aquí a palos Monto aquí una sangría Increíble Venga Dámelo todo amigo Que te mato Dámelo todo Dámelo todo Venga tú también Yamita Vete ya de aquí eh Bueno a ti te perdono la vida Porque te estoy viendo Que no eres tan mala Bueno vamos a seguir Con los mods Tenemos el mod del gothic Que es de planeta vegeta Por si alguno no lo recordara El gothic es un pedazo de mod El numus zetlem De nuevos enemigos Forbidden arcanus Ese para ser sincero Nunca ha jugado Farmer the light Que es un mod de comidas Every compact Tenemos también Bueno esto sigue siendo el every compact Decoración Muchos muebles Environmental Uh Mucha naturaleza nueva Elevator mod Tengo que decir Que por lo que estoy viendo Se lo han currado Me cago en la mano Yo que te voy a perdonar la vida Pues a tomar por saco Bueno tengo que decir Que por lo que estoy viendo Se están currando Un montonazo Los mods Están añadiendo Prácticamente de todo El crate También lo tenemos Chicos Por si alguien se lo está pensando Pues si tenemos Mod de construcciones Tenemos el clayworks Para trabajar la arcilla El chippet Que es muy parecido Al chisel Pero de las nuevas versiones Vaya de hecho Todo esto que estáis viendo Es del chippet Vale Ocupa muchas páginas Pero bueno es que es normal Es un pedazo de mod Increíble Y súper súper grande Vamos a continuar Que ya os digo Que todos los mods Que hay aquí Dan para mucho Principalmente me ha llamado Mucho la atención El de los dragones Tío Podernos encontrar dragones Por ahí Es una cosa alucinante Bucciervis Que es un mod De las abejas Blue Skies Que es otra nueva dimensión Súper chula Beyond Soplenty Para los biomas La exploración El Astral Dimension Que vamos a poder viajar Por ahí Al espacio Aquamirai Otro mod Epiquísimo De enemigos El Alex mod Que no puede faltar Suplementariz De decoración El Quark Mod súper famoso Es que hay de todo Tío Es que hay de todo Me voy a pegar Unas viciadas A este server Iron Spell También de magia Luego el típico Mod de mochilas También tenemos El Ice and Fire No podía faltar Pero bueno Que os pensabais Y un montón más de mods Vale Que seguro que me habré dejado Pero como veis Es que tenemos Absolutamente de todo Ya se ha hecho de día Así que voy a Llevarme el carbón Que hemos estado haciendo Voy a coger el hacha Me gustaría encontrar Un dragón Tío En este server O A ver si puede ser En cámara Porque me encantaría Tío Sería epiquísimo Si viéramos algún tipo De dragoncito Por aquí Tamearlo Y yo con mi dragón Estoy soñando mucho Pero oye El sueño se vive ¿No amigos? Que pero guapo La estructura del mundo Lo natural que se ve Fijaos los árboles Y todo Las piedras por el suelo Una vaquita Señora vaquita ¿Qué tal amiga? Increíble Yo la verdad Os recomiendo mucho Que entréis aquí Si tenéis un ordenador Esto es del malum ¿No? Si Esos árboles del malum Que guapada Tío Que no me canso De explorar Podría estar aquí Media hora de gameplay Yendo para un lado Y para otro Que me fascina Esto es como un bioma De secuayas ¿No? Lo que tenemos aquí enfrente Pues nada Vamos a cruzar el río A ver que es lo que nos encontramos Vale amigos Me acabo de encontrar A Moby Dick Súper chetado Es como una especie De ballena De la Lesmob Es que es Moby Dick Mucho cuidado Que me pego un bocado Con esta llama Que le implica Estar chetadísimo No sé si me quiere morder O es amigable Porque los cachalotes Normalmente Si tú no les haces nada No te atacan Pero no sé si ese Moby Dick Me querría comer o algo A ver Continuemos Madera de secuaya No tengo ¿No? Fijaos los detallitos Tío Estos son los pequeños detalles Que yo me fijo mucho Habéis visto las setas Por aquí Bueno las piedras Absolutamente de todo A la hora de elegir Un server u otro Para jugar Es que me parece Alucinante De verdad Me parece increíble Chicos Una cosa de locos La que hay aquí montada Tío Con tantísimos mods Por no decir Que no hemos visto Es que nada Es que nada Hay un montón de dimensiones Vamos a encontrar Dragones De todo Uff Espérate Si yo te abro los cajones Tú te enfadas Ese tío parece que no Pero es muy cheto Es muy cheto Hay que tener cuidado Porque revienta Pescado Un poquito de queso Esta gema me la voy a llevar Veis que también tenemos por ahí El mod de los logros Vale De momento no me interesa nada más Vale No le atacáis a este hombre Como recomendación del día Si lo llegáis a ver Durante vuestros Vuestros ratitos de juego No le atacáis Porque revienta mucho Otro detalle Que no es ningún mod Pero es un plugin del server Me encanta Que ponga la hora A la que estamos Arriba Y también el tiempo que hace Por ejemplo Está soleado Y pone un solecito Y que son las 2 y 5 minutos La verdad es que son cositas Son pequeños detalles Que marcan la diferencia Esto es como cuando Tú vas a una cita Conocer a una chica Un chico A quien sea Me da exactamente igual Y hay pequeños detalles Que tú puedes hacer Que marcan la diferencia Por ejemplo Echarte un buen perfume Ir bien afeitado O si te queda bien la barba Pues dejarte una barba bien perfilada No sé Y oliendo bien Son pequeños detalles Bien vestidos Una ropa que te siente bien Todo eso Marca la diferencia Ir bien peinado Uno con los pelos Como si Propajado ¿Me entendéis? Pues a la hora de jugar server Yo que he jugado un montón Estos son los típicos detalles Que dices tú Madre mía Si fuera una novia Me quedaría aquí Más árboles chicos Con lo que me gusta a mí La fauna y la flora Es que Vemos de todo por aquí macho Fijaos Arbolitos que estos son los Los cherry Vale Los cherry Que son como los árboles De Sakura Parecidos Lo que pasa es que En la 1.18 Pues todavía no estaban implementados Pero si Son estos Y bueno compañeros Yo creo que os podéis hacer Una idea De como es el server Una auténtica bestialidad Así que os recomiendo Muchísimo Que entréis a jugar aquí Como os dije al principio del vídeo Toda la info En la descripción Y nada Simplemente Agradeceros mucho Que estéis un día más Dejadme vuestro like Suscribíos al canal Activad la campanita Y nos veremos En el próximo vídeo Que no tardará Mucho Chau 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 ¡Suscríbete!